Hola, hola. Voy para San Salvador. Tengo una reunión del proyecto. Una reunión confidencial. Nos hacen firmar un documento de confidencialidad y voy a la reunión. Pero, pero, quiero aprovechar y, bueno, son dos horas en coche. Así que, bueno, ahora voy saliendo. Pero la cosa es que, y me he dejado las llaves, ah, no, ahí están. La cosa es que quiero aprovechar y ver antes a Walter Hernández. Walter Hernández es uno de los primeros geólogos que hay en El Salvador, o que hubo en El Salvador, ¿no? Y quiero reunirme con él. Seguramente voy a quedar a comer. Y que me hable, que me hable un poco de, del congreso geológico. Que se va a celebrar aquí en El Salvador, el congreso geológico de Centroamérica. Que se celebra el mes que viene. Y aquí estáis, uops, todos invitados, claro. Así que, vamos de camino. Estoy grabando aquí con un armatoste que me he comprado, que es, a ver, que yo no sé esto. A ver, mira, le voy a hacer una foto. Para que veáis como estoy grabando. Y la cosa es que voy a ir con esto y a ver si entrevisto a Walter Hernández. Foto. ¡Pum! Pues vámonos. Estoy conduciendo y estoy leyendo un libro. Que no os lo creéis. Una aplicación del teléfono que lee, lee los e-pubs. ¡Ah, mira! Así puedo conducir y leer un audiolibro, ¿no? En teoría. Pero no es un audiolibro, es un libro, es un e-pub que me lo está leyendo una aplicación. Por cierto, el libro es Sapiens. Muy interesante. Un buen libro. Bien he parado aquí. He pasado por aquí como cientos de veces. Voy a parar el coche. No sé si es muy seguro que me coje aquí con este armatoste. Pero lo voy a bajar. Este es el río Lempa. Este es el río Lempa. El río más grande de El Salvador. Aquí está. Y ahora está empezando a aumentar el caudal, porque han empezado las lluvias. Pero hay una presa, hay una presa aguas arriba, que hay una hidroeléctrica. Hay una hidroeléctrica aguas arriba. Y entonces esto en verano prácticamente está seco, porque todas las aguas las retiene la hidroeléctrica para generar energía. Así que, bueno, ahora las aguas han crecido un poco más. Y ahí veis gente que, bueno, son pescadores que están aprovechando ahora la que ha crecido. También vienen a sacar arena del cauce. Y ese puente es un puente de la línea férrea que ya no está en uso, pero quedó. Y estos puentes, tanto aquel como este, es más moderno. Porque el puente viejo, en la época de la guerra, pasaba por allí y era objetivo de la guerrilla, sobre todo, para incomunicar las zonas del país. Pues eran lugares estratégicos y los bombardeaban. Una guerra que acabó en el 92. Mientras en Barcelona eran los Juegos Olímpicos, aquí se celebraban. Bueno, se estaban firmando los acuerdos de paz. Y bueno, este es el río Lempa. Aquí pasó infinidad de veces y nunca había grabado. Que quería que vierais el río Lempa, el más caudaloso de El Salvador. He podido aparcar, lo cual ya ha sido un milagro. Y bueno, nada, vamos para el Ministerio de Medio Ambiente, que está detrás. Está aquí detrás. Y desde este muro todo esto es el Ministerio de Medio Ambiente. Con sus antenas, sus sensores, receptores. Es el lugar de monitoreo de amenazas también. Aquí se reciben todo, toda la sismografía, los datos de gases, de los volcanes, todo está aquí. Y algún día voy a venir y entrevistar a las personas que trabajan ahí y nos expliquen cómo funciona todo. Pero de momento vamos a comer con Walter y que nos hable del Congreso. Ah, aquí estamos. Walter Hernández, el famoso geólogo salvadoreño. Para YouTube va a salir esto. Vamos, vamos. Después nos comentas, porque así nos hablas del Congreso. Ah, cómo no. Seguro. Y para que lo vea más gente y así a ver si se animan. Pero antes a comer, ¿no? Ok. Y tú estudiaste en Brasil. Cuéntanos un poco de la geología en El Salvador. Porque tú eres de los pocos geólogos salvadoreños, además. Sí. ¿Cuántos geólogos que sean salvadoreños debe haber en el país? Mira, contando los que tienen 80 años, podremos ser 12. ¿12 geólogos salvadoreños? Sí, sí, creo que sí. Pero tú tuviste que ir a estudiar afuera. Afuera, sí, varios. ¿Llegaste a cursar algo aquí? No, nada. Nada, geología no existía. No, no. ¿Te fuiste a Brasil? A Porto Alegre. En Porto Alegre, sí. ¿Terminaste la carrera y...? Me regresé. Justo llegué un mes antes que asesinaran a Monseñor Romero. Monseñor Romero. Personaje muy importante también para El Salvador. ¿Y qué año era eso? ¿Qué año te regresaste? En 1980, el 19 de febrero. Estaba llegando. ¿19 de febrero? ¿Te acuerdas del día y todo? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Y llegaste a trabajar ya en algún proyecto directo? No, nada. Vine a buscar trabajo, ¿verdad? Ni sabía a dónde podía buscar trabajo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo de geólogo? Pues yo trabajé en la oficina, en el centro de investigaciones geotécnicas. Y ahí había conocido cuando, en el 76 que vine a pasar una vacación y busqué un teléfono público, eché una monedita de 10 centavos y ya me mire, yo soy geólogo, acabo de graduarme y estoy acá. Quisiera, venite que hay dos plazas. Y así fue. Y has trabajado en todos los aspectos de geotermia también ha estado. También, sí. Perforación de pozos de agua. Porque El Salvador es uno de los mayores productores de energía geotérmica del mundo. ¿En proporción? En proporción, sí. Sí, es cierto. Hay una empresa que se llama la Geo, que es muy fuerte en esos temas. Sí. Pues bueno, ahora vamos a almorzar y luego nos va a contar un poco del congreso. ¿Y qué se celebra? ¿Qué día? El 5 al 9 de julio. Ok, bueno, comer relleno de whiskyl, con arroz y ensalada de pepino. Y Walter, ¿qué? Lo mismo. Whiskyl. Os tendré que poner una foto de un whiskyl, los que no la conozcáis. Bueno, ya hemos almorzado. Queremos que Walter ahora nos contara un poco, que de hecho es el enfoque principal del vídeo, es sobre el congreso geológico. Tú eres uno de los principales impulsores del congreso, que se ha ido celebrando cada dos años, creo. Bueno, no ha tenido una continuidad. Ha habido pedidos, por ejemplo, durante los 80, los 90, que pasó mucho tiempo sin que hubiera un país que se hiciera cargo del congreso. Pero ya desde el 2008 en adelante, ha sido un poco más regular, como se ha ido haciendo cada tres años, cada dos años, así. En esta ocasión se va a hacer la solicitud del país interesado que quiera ofrecer la sede. Y así se va haciendo en cada congreso, ¿verdad? Entonces ya esperamos el día jueves 8, dejar un espacio para que se elija la nueva sede del siguiente congreso. Será de aquí dos años. Creo que lo están pidiendo para el 2020. 2020. Sí, quien solicita la sede pone el año en que lo quiere hacer. Ok, bueno, está en El Salvador y no sé si están cerrados ya los abstracts. Los resúmenes para póster ya están cerrados y los resúmenes para presentaciones orales ya dentro de poco vamos a cerrar. Dentro de poco, o sea que hay que apurarse, ¿no? Sí. ¿Y algunas charlas magistrales para animar a la gente? Sí, sí, vamos a tener bastantes charlas magistrales. Seguro van a haber siete charlas magistrales de representantes de Japón, Italia, España, Estados Unidos, México. ¿Y salidas de campo? Va a haber dos salidas de campo para el cierre. Una va a ser al campo geotérmico de Aguachapán y el otro viaje va a ser al volcán de San Salvador. Y con eso pues se cierra el congreso. Vale. ¿Todo incluido ya en el precio? Todo incluido en el precio. Y para inscribirse... Los precios son de 100 dólares para profesionales y 80 para estudiantes. Y las inscripciones se hacen en la librería de la UCA, la Universidad Centroamericana, que es la coorganizadora del evento. Y bueno, también se puede hacer online, ¿no? Yo pondré el link, aunque tú recomiendas que se haga físicamente, pues se puede hacer a través de la web también el pago de la inscripción. Ah, el pago de la inscripción. La mayoría prefiere hacerlo directamente en la UCA, en la librería, sí. ¿Incluso los internacionales que ven? Quien quiere hacerlo, quien vive fuera del país y quiere hacerlo afuera, lo puede hacer. Pero si quiere hacerlo también en la librería, lo puede hacer el día que llegue aquí al país. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, no tenéis excusa para... Si sois de la región sobre todo... No, se olviden de 5 al 9 de junio. Gracias. Gracias. Gracias.